Las dos hermanas de 11 y 13 años que acudieron esta mañana a pedir ayuda a su casa vivían con sus padres en esta vivienda de la calle Humahuaca 2857 del partido de Lanús. Poco antes, habían encontrado muerta a su madre, Cintia Caries, de 39 años, tendida con varias puñaladas en el living. El padre de las nenas, Alberto Testa, de 45 años, les indicó entonces que se fueran. Habla con las nenas diciéndole que vaya a la casa de Carmen y de Juanita, que sería mi suegra y mi ex señora. Que se quedaron con ella. Entonces la nena golpea la ventana a la mañana, sale mi señora y le dice ¿Qué pasó? Papá mató a mi mamá y le dice la tenemos en el comedor. Mi señora viene, se fija y bueno, se encuentra con la situación que estaba ahí, no quiso entrar.